¿El sector público requiere de planificación? Claro que sí. La Constitución de la República del Ecuador define en el artículo 280 el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que es el instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución de presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. También, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Registro Oficial número 306 del viernes 22 de octubre del 2010, determina en el artículo 34 que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública, y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en este Código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del régimen de desarrollo y del régimen del buen vivir previstos en la Constitución de la República. Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y de seguridad social. Los presupuestos de gobiernos autónomos descentralizados y su empresa pública se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. Ya, ahí está. La articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa inicia con el eje que exige la Constitución de la República del Ecuador, a través del Plan Nacional de Desarrollo, para contribuir con la estrategia para la transformación de la matriz productiva y a la vez la estrategia para la erradicación de la pobreza. Lo anteriormente citado se aterriza en el territorio a través de las agendas de coordinación intersectorial y mediante las agendas zonales con instrumentos para la coordinación de la acción pública en el territorio, mismas que permiten que la política sectorial oriente la planificación de cada institución pública. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con las agendas para la igualdad son transversales a este esquema definido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplares. Finalmente, la planificación institucional se relaciona directamente con los indicadores y el cuadro de mando integral en la gestión pública. Esta experiencia de aprendizaje es una oportunidad para usted de crecer innovando sus conocimientos.